El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, denominada LISTA, con la que pretende dar fin al atasco urbanístico que ha lastrado durante décadas el desarrollo de cientos de municipios andaluces como Chiclana. Para la presidenta del Partido Popular Chiclanero y diputada andaluza, Ascensión Ita, la nueva ley simplifica el marco legal y refuerza la seguridad jurídica de las normas y procedimientos urbanísticos, por lo que, para los populares, también servirá como una base sólida en la que fundamentar el futuro desarrollo territorial de Chiclana. La ley contempla medidas como la clasificación del suelo en solo dos categorías, rústico y urbano, crea las figuras de las entidades urbanísticas certificadoras y del agente urbanizador como soportes para una rápida tramitación de las licencias e introduce los criterios de sostenibilidad que permiten adaptar los usos de los equipamientos en función a las demandas que se deben atender. Otra medida que el nuevo reglamento recoge pasa por una disciplina urbanística que agiliza los procedimientos sancionadores y regula los asimilados fuera de ordenación, así como la tramitación de planes de adecuación ambiental. La portavoz popular ha afirmado que ahora sí se podrá construir en suelo rústico, siempre y cuando sean obras que estén diseminadas en el terreno y no supongan la creación de nuevas urbanizaciones. Para la también parlamentaria popular, la norma no solo simplifica los planes urbanísticos, sino que además evita su anulación, por lo que se convierte en una herramienta fundamental para el planteamiento futuro de localidades como Chiclana, que carece de un plan general ajustado a derecho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!